hola bienvenidos a mi canal rubia statement en este vídeo voy a mostrarle cómo realizar estos cojines hecho encuadrado o granny square son bien fácil de hacer espero le gusten y prueben hacerlo y aquí les dejo la lista de materiales que van a necesitar para realizarlo para hacer esto fundas de almohada de decoración yo voy a utilizar mi gancho de 5 milímetros y voy a utilizar estas lanas que tengo aquí y otras que tengo por ahí que son pedazos usados de otros proyectos que le quiero dar uso porque se me están amontonando amontonando y ya quiero salir de ellos entonces la semana pasada hice un proyecto de un bolso de granny square y en esta semana voy a hacer dos fundones de almohada para mi sala para cambiar un poquito y la decoración de las mías y al mismo tiempo utilizo mis sobrantes voy a utilizar agujas de tapicería y tijeras cada almohada se lleva cuatro un gran y square o cuadrado en total serían ocho que vamos a utilizar y éstas son 100% acrílicos todo y medios 4 este almohadón que yo voy a utilizar para hacerle en la funda para cubrirlo con el gran y square entonces es uno bien grande entre más grande más bonito se le va a ver este es uno de los dos que voy a hacer y para mi sofá entonces ahora aquí yo le voy a dejar cómo hacer el gran y square o cuadrado para aquellos que nunca han hecho uno yo voy a coger en los mismos vídeos que hice para el bolso lo voy a poner aquí como comenzar su gran y square entonces ustedes van a seguir tejiendo hasta tener el tamaño deseado entonces yo también les voy a mostrar cómo van a ir midiendo pues su cuadrado para dar el tamaño que necesitan para su almohadón vamos a comenzar nuestro primer cuadrado con un círculo mágico para que se les sea bien fácil les voy a mostrar cómo hacer un círculo mágico para aquellos principiantes que nunca han hecho un círculo mágico cogen ahí está la colita envuelven así pasan este que está de la bola de hilo por arriba de la colita aquí lo cruzan con el gancho pasan sacan el hilo por debajo y ya coge aquí la hebra de hilo de la bola de hilo asegúrense que ve que tenga ese cruce si lo hacen así se les sale tienen que tener este cruce así y van a ser tres cadenas una dos y tres esas tres cadenas se cuenta como el primer punto alto de tres vamos a hacer cuatro grupos de tres puntos altos cada uno con dos cadenas de separación entre ellos es el primero segundo el tercer punto alto vamos a hacer dos cadenas de separación una y dos y ahora vamos a hacer tres puntos altos 1 2 y tres ya llevo dos grupos de tres ya llevo dos grupos de tres dos cadenas de separación voy a hacer tres más 1 2 y tres puntos altos dos cadenas de separación 1 2 y 3 ya tengo 4 1 2 3 4 voy a hacer dos cadenas voy a hablar la colita y como ven siempre he tejido todos arriba de las dos hebras juntas voy a la la colita y voy a cerrar mi círculo voy a venir aquí al tercer la tercera cadena y voy a hacer un punto deslizado aquí ya termine mi primera vuelta ahora vamos a cambiar de color una vez que terminen con el punto deslizado van a hacer una cadena van a cortar su hilo y ya lo van a sacar por aquí lo van a asegurar y si quieren pueden perder esas dos colitas para que no tengan muchas colitas que coser al final ahora van a escoger qué color de hilo le van a dar a la segunda vuelta yo voy a coger el verde y vamos a comenzar por uno de estos espacios de dos cadenas como ven yo perdí mis colitas y ya tengo el primer cuadradito hecho ahora con el hilo verde voy a hacer un nudo corredizo y voy a ir a uno de estos espacios de dos cadenas va a pasarme y lo va a ser un punto deslizado y lo voy a contar como mi primera cadena de tres entonces ya llegó una y dos y la primera del punto deslizado fueron tres ahora voy a hacer dos puntos altos aquí es en la mitad del motivo de la esquina voy a venir aquí y voy a hacer una cadena de separación ahora voy a este espacio de dos cadenas y voy a hacer tres puntos altos tres cadenas una dos y tres y tres puntos altos en el mismo lugar y ya tenemos esa esquina una cadena de separación y ya tenemos que hacer tres puntos altos tres cadenas y tres puntos altos en el mismo lugar una cadena de separación espacio estas dos cadenas puntos altos tres cadenas tres puntos altos en el mismo lugar una cadena separación ahora voy aquí donde comenzamos que solamente tenemos tres y vamos a hacer los otros tres puntos altos tres cadenas y un punto deslizado en la cadena de arriba ahora vuelven así un punto deslizado cortan su hilo y pierden sus colitas y ya terminaron así su segunda vuelta ahora vamos a hacer nuestra tercera vuelta nuevamente con el próximo color voy a hacer lo mismo un lado corredizo siempre voy a comenzar igual voy a comenzar por la de las esquinas aquí con el punto deslizado que se cuenta como la primera cadena va a ser una y dos y voy a hacer mis tres puntos altos que fueron esas cadenas se contó con el primero puede hacer una cadena de separación ahora en esta cadena de separación que hicimos aquí vamos a hacer tres puntos así que muchas de ustedes si son mis seguidoras de que ya saben hacer cuadraditos de esto entonces lo van a hacer del tamaño que ustedes quiera que le quede el tamaño de la funda porque así lo vamos a ir midiendo así de lado dejan unas cuantas vueltas y si tienen experiencia haciendo un cuadrado de los colores la combinación que ustedes quieran 2 y 33 cadenas en las esquinas 3 puntos altos como ven en las esquinas siempre van a tener 3 puntos altos 3 cadenas y 3 puntos altos en los otros en las separaciones una cadena y en estos espacios de una cadena 3 puntos altos 3 puntos altos en los cuatro puntos alto y tres puntos altos una cadena de separación en esta cadena de aquí tres puntos altos una cadena de separación y miren que bonito ya se va viendo otra una cadena de separación dos y tres puntos altos una cadena y ya en el último espacio voy a hacer mis tres puntos altos y en el próximo tienen tres y en el próximo tienen cuatro y así sucesivamente van aumentando un espacio en cada vuelta que es lo que va agrandando el cuadrado y yo voy a hacer otras vueltas más y voy a terminar la última vuelta con el color negro una cosa que quería mencionarles es si están haciendo el fundón de pedazos de hilo que comiencen a hacer las vueltas más cortas que son las primeras vueltas con las bolitas más chiquita así no se quedan a mitad de trabajo yo estoy utilizando las bolas más chiquita en estas vueltas más cortas ya después uso las más grandes porque se llevan más hilo aquí tengo ya está que tiene diez vueltas y para medirla yo vengo aquí este es el lado de mi almohada de esquina esquina del cuadrado y lo voy a pasar aquí así por eso les digo que ustedes tienen que tener su almohada y así a según van tejiendo lo van midiendo entonces ve aquí ya me queda un pedacito así de este lado y lo mismo de este lado que es ya para la última vuelta no pueden hacer con estos colores hasta el final y después agregar el último color porque entonces le va a quedar demasiado grande el cuadrado ahora me falta hacer el la vuelta en negro entonces se lo voy a mostrar aquí ya con el negro que sería la vuelta número 11 y para que vean que me da de esquina a esquina de aquí aquí del almohadón y son 11 vuelta con el negro para la mía aquí ya tengo este cuadrado que está con completamente hecho entonces yo lo pongo aquí en el costado y si se fijan me da de esta esquina aquí a esta esquina aquí y ese es el tamaño perfecto 11 vuelta para cada cuadrado así yo tengo que hacer 8 de estos cuadrados porque son cuatro para cada almohada aquí ya tengo estos cuatro hechos y así es como lo vamos a coser primero vamos unir cuatro así lo vamos a coser aquí así 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 y así estos cuatro que esto es para una almohada entonces se me va a hacer un poquito difícil ver bien aquí para que ustedes vean bien porque es un cuadrado bien grande una vez que cosen así entonces van a doblar las puntas para adentro las cuatro puntas y así así y lo mismo del otro lado aquí así Y este de este lado así Y ya entonces le queda así Entonces primero cojan Cosan los cuatro abiertos así Pero entonces hace coser la otra parte Estos colores están maravillosos Y como ven el negro hace que los otros colores resalten Entonces ahora les muestro como vamos a coser Aquí corté una hebra de hilo bien larga Y la voy a pasar por dentro de estas tres cadenas Y lo mismo voy a hacer del otro lado Y ahora voy a hacer un nudo aquí con la colita para asegurar mi hilo Yo voy a hacer el nudo doble y así nada más es perderlo después Aquí voy a coser no se ve muy bien porque como estoy trabajando con hilo negro Pero lo van a coser en el borde que es como si fuera una cadena de cada lado Van a coserlo por el centro de esa cadena Donde termina una cadena y comienza la otra por ahí Y asegúrense de llevar la costura pareja Casando cada punto con cada punto de cada lado Así el cuadrado es parejo cuando terminen de coser esta parte Una vez que terminen de coser estos dos aquí Como les mostré hasta el final Van a coger el próximo cuadrado Lo van a poner aquí y van a coser este Como mismo cosieron estos dos aquí Van a coser estos dos hasta aquí Hasta el final Cortan su hilo y pierden su colita Después van a coger el último cuadrado Y como mismo cosieron estos dos aquí Van a coser este aquí Y así allí Entonces después les muestro como vamos a seguir Aquí ya cosí mi cuadrado Esta es la parte del revés que está para adentro ¿Ven? Ya está cosido completo Entonces esta punta la traigo hacia el centro Esta punta la traigo hacia el centro Esta la traigo hacia el centro Y esta la traigo hacia el centro Así es como lo vamos a coser Pero vamos a coser dejando una de estas abierta Para poder pasar la almohada Después entonces la cosen Y la cierran ¿Ok? Entonces le va a quedar así Por un lado Y así por el otro Entonces lo van a coser exactamente como les mostré Lo que van a venir aquí Y van a comenzar por aquí ¿Ven? A coser Cogen su aguja Pasan su hilo Y cosen hasta llegar aquí Cuando lleguen aquí A esta punta de aquí No corten su hebra Y entonces vienen y cosen Esta aquí Y cosen hasta el final Y ya cortan aquí Y pierden su colita Una vez que cosan Esta aquí así Introducen Su almohada Voltean su trabajo Comienzan aquí Cosen aquí Hasta aquí ¿Ok? Pero es la misma costura Yo la voy a coser fuera de cámara Y les muestro ya El resultado final Como ven Es una pieza que se hace bien fácil Aquí cuando vayan a coser la última Va a parecer como que no le va a servir Pero si les sirve Porque es Que tienen ¿Ves? Que cerrarlo Y ir cosiendo Y ir moviéndola Para que le quede bien acomodado la almohada Entonces Bueno Este es el resultado final Y miren que preciosa queda La cámara No muestra De verdad Lo vibrante que son los colores Bueno Espero les gusten Y prueben a hacerlo Que le den al dedito arriba Si les gustó Que se suscriban a mi canal Si no están suscritas Y si lo hacen Y quieren mandarme fotos Lo pueden hacer En mi página de Facebook Rubi Esteman O me pueden encontrar En mi Instagram Rubi Esteman Coche Por favor Compartan mis videos Con familiares y amistades Así me ayudan a crecer Aquí en Youtube Les deseo un bello día Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil